10 casos de alimentos adulterados que engañaron a todos ¿Alguna vez has visto esos videos en línea de una bota o un cactus y luego viene alguien con un cuchillo y lo corta? Y santo cielo, era un pastel todo el tiempo. Estamos fascinados con ese tipo de tonterías porque se hace de una manera segura y agradable. Lo que no nos gusta es cuando vemos y comemos alimentos que resultan no ser lo que pensábamos que eran en absoluto, especialmente cuando ni siquiera es cualquier tipo de alimento. Desafortunadamente, este tipo de adulteración de alimentos ocurre más de lo que piensas. Y hoy te voy a presentar 10 increíbles casos que engañaron a todos. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Leche embalsamadora. A muchos se nos ha dicho que debemos beber tres tazas de leche por día. Le hace bien al cuerpo, como dicen. E incluso, si la idea de beber leche se está volviendo menos popular en estos días gracias a todas las almendras y frijoles de soya sigue siendo una bebida popular y en su mayoría relativamente saludable. Pero ese no fue siempre el caso. A fines del siglo XIX, la industria láctea había sido objeto de críticas por ser básicamente una película de terror moderna destilada en forma líquida. No había estándares discernibles en absoluto en la producción de leche. La leche a menudo estaba sujeta a uno de dos problemas principales. O tenía tantas bacterias que los científicos literalmente no podían encontrarlas todas. O tenía un gabinete completo de aditivos que no le pertenecían. Los productores de lácteos diluían la leche con agua y luego agregarían gelatina para espesarla. Y eso fue lo bueno. Puede llevar pizza, yeso o tinte para fijar el color. La crema obtendría su rico color al agregar puré de sesos de ternera. Y si la leche estaba a punto de echarse a perder, le agregaban formaldehído. Esto se sumó a los palos, la sangre, el cabello y el pus descubiertos en la leche. El Departamento de Salud de Indiana concluyó que los residentes consumían alrededor de 2.000 libras de estiércol de vaca a través de la leche en un año determinado. No fue hasta principios de 1900, después de la muerte de demasiados niños, que se tomaron medidas para limpiar la industria láctea. Esto aún es una realidad en muchos países de Latinoamérica y el mundo. Número 9. El aceite de oliva falso de España. El aceite de oliva que tienes en casa probablemente sea falso. Esto no es un desaire contra ustedes personalmente. Es solo un hecho que hasta el 80% del aceite de oliva virgen extra es un fraude. Y esto no es de ninguna manera una nueva tendencia. La gente ha estado falsificando el aceite de oliva durante años, porque es relativamente fácil de hacer. También es muy peligroso. En 1981, España sufrió uno de los casos de intoxicación alimentaria más devastadores jamás registrados. Más de 20.000 personas presentaron síntomas, 10.000 fueron hospitalizados y 300 acabaron muriendo. Se determinó que la causa fue el aceite de colza adulterado vendido como aceite de oliva después de haber sido desnaturalizado con fenilamina. El aceite utilizado nunca fue destinado al consumo. Era industrial. Causó insuficiencia pulmonar, deformidades y graves daños al sistema inmunitario. Los sobrevivientes quedaron con condiciones crónicas que persisten hasta el día de hoy. Número 8. Miel falsa. Al igual que el aceite de oliva, es muy probable que la miel de tu casa también sea falsa. Tanto como un tercio de la miel en el mundo es falsificada. Algunas estimaciones dicen que, en Estados Unidos, es tanto como el 70%. Entonces, si tu miel no es miel, ¿qué es? Puede ser solo una versión diluida de lo real, cortado con jarabe de azúcar o jarabe de maíz o algo similar. Para calificar como miel, según la FDA, el producto final debe contener polen. Sin polen significa sin miel, legalmente hablando. Pero la mayoría de la miel comprada en la tienda no tiene ninguno. Técnicamente, esto no significa que no sea miel, pero significa que ha sido muy filtrada y, a menudo, esto se hace para ocultar de dónde proviene. El polen te dice de qué plantas se alimentan las abejas que producen la miel. Si esas plantas vinieron de China, los vendedores de miel no quieren que lo sepas. La miel de China es económica y fácil de conseguir. Tampoco es necesariamente miel. Puede ser simplemente jarabe de maíz con una mezcla de otros endulcorantes, de productos químicos, potencialmente mortales, ya que hay poca regulación. Si desea el trato real, las cosas que se venden en los mercados de agricultores y directamente de los colmenares casi siempre son legítimas. En Latinoamérica, por dicha, tenemos la facilidad de adquirir el producto real. Número 7. Vino anticongelante. Pocos productos alimenticios adulterados son más conocidos que el vino contaminado con anticongelante. Es posible que muchas personas sean demasiado jóvenes para haber oído hablar de él en estos días, pero en realidad apareció en un episodio de los Simpsons que se emitió en 1990. En 1985 hubo un escándalo mundial en torno al vino austriaco. Se retiraron millones de galones de los estantes después de que se descubrió que se había agregado anticongelante a la mezcla. Da la casualidad de que el anticongelante, además de evitar que su automóvil se agarrote en invierno, tiene un olor y un sabor inusualmente dulce. Se le recomienda que limpie cualquier derrame en su garaje porque se sabe que los gatos se escabullen y lo beben cuando lo encuentran, lo que puede matarlos. También puede matar a los humanos, por supuesto, lo que provoca daños en los riñones y el cerebro. Cuando se agrega al vino, el anticongelante lo hace más dulce y con cuerpo. Básicamente parece un vino de mayor calidad, excepto, ya sabes, es más letal. Número 6. Fórmula para bebés con melanina. Esto lo he mencionado en videos anteriores. El verdadero horror de lo que puede suceder cuando se adultera la comida llegó a casa en 2008 con un escándalo de leche china. Unos 300.000 bebés en China se enfermaron y 6 de ellos murieron como resultado de la leche contaminada con melamina. En 2010, después de que se revelara el escándalo, todavía había empresas que intentaban vender el producto con pleno conocimiento de lo peligroso que era. La melamina es un polvo blanco y normalmente se utiliza para fabricar plásticos, aislamientos y productos de limpieza. Cuando se agrega a la leche diluida, aumenta el nitrógeno y puede engañar a las pruebas de control de calidad para que parezca que tiene más proteína de lo que realmente es. Pero el químico en sí mismo causa serios problemas de salud, incluido daño renal severo. Cuando estalló el escándalo, se descubrió que 22 productores lácteos diferentes estaban vendiendo leche contaminada. 20 personas fueron condenadas por su participación y 2 fueron ejecutadas por el Estado. Número 5. Cerdo vendido como carne de ternera. En muchos programas de competencia de cocina como Top Chef, verás a los chefs profesionales competir en una prueba de sabor a ciegas de ingredientes en la que, literalmente, se les vendan los ojos y se les pide que identifiquen los ingredientes por sabor. Es mucho más difícil de lo que imaginas y muchos alimentos aparentemente simples pueden ser difíciles de identificar incluso para personas con paladares impecables. Lo cual es parte de la razón por la que puede ser más fácil de lo que piensas hacer algo como cambiar la carne de cerdo por ternera en los restaurantes. La ternera es una carne cara. Tiene que seguir algunas reglas específicas en su producción incluso para contar como ternera. La carne de cerdo, por otro lado, es bastante fácil de conseguir y mucho más barata de comprar. En las circunstancias adecuadas y con los cortes y la preparación adecuados, el cerdo y la ternera son muy simples. Dicho esto, una de las grandes diferencias que cualquier restaurantero debe tener en cuenta es que algunas personas no comen carne de cerdo, por razones muy específicas, incluidas razones religiosas o de salud. En general, no se considera que los judíos o musulmanes que comen carne de cerdo por accidente hayan violado su fe en un sentido técnico. Pero aún así, se siente como una traición. Porque lo es. En Florida, varios restaurantes fueron sorprendidos reemplazando cerdos por terneras sin informar a los comensales. De hecho, 4 de los 10 restaurantes investigados por las noticias locales lo estaban haciendo. La mayoría de los restaurantes afirmaron que, si sucedió, fue un error. La ternera generalmente cuesta 3 veces más que el cerdo, por lo que el restaurante puede obtener una buena ganancia con la estafa. Número 4. 100% carne de caballo. Cambiar la carne de cerdo por carne de res es una cosa, pero al menos esos son los dos animales que esperas comer. En Europa, en 2013, dio lugar a un escándalo generalizado de carne de caballo donde se descubrió que la carne de caballo había sido sustituida por carne de res. Y era mucha carne de caballo. La cadena de supermercados Aldi reveló que estaban vendiendo comidas congeladas de un proveedor que no solo estaban cortadas con caballo, sino que eran 100% carne de caballo. Cuando se analizaron varios productos de carne de res para ver qué ADN contenían, varias marcas diferentes resultaron tener no solo caballo, sino también cerdo no declarado. Lo que significa que alguien acababa de arrojar toda la granja a una picadora de carne. Gran parte de la carne de caballo se originó en Rumania, donde se vendió como carne de caballo y luego se volvió a etiquetar en la cadena de suministro como carne de res. Aquí en Latinoamérica, esto es pan de cada día y la mayoría de nosotros comemos caballito ruco, como le decimos aquí en Costa Rica, sin darnos cuenta. También, de hecho, hasta abroviamos con eso cuando vamos a la tienda y pedimos, hermano, dame un salchichoncito de ruco. Número 3. Huevos falsificados. En 2021, se produjeron poco menos de 78 millones de toneladas de huevos. Eso equivale a 162 huevos por cada humano en la tierra por año. Ten en cuenta que los huevos apenas se comen en muchos países. Algunas personas comen muchos huevos y China lleva a la delantera. Sus gallinas produjeron 466 mil millones de huevos en 2021, lo que representó el 35% de todos los huevos del mundo. Pero China también es donde es más probable encontrar huevos que ni siquiera pasaron cerca de un pollo o cualquier otro animal. En 2012, los huevos chinos falsificados se convirtieron en noticia y son más extraños de lo que puedas imaginar. ¿Cómo falsificar un huevo después de todo? La cantidad de esfuerzo que implica te hace preguntarte cómo podría haber valido la pena el dinero, pero sin embargo, así es como funciona. Primero, necesitas hacer el blanco. Se utilizan resina, almidón y un coagulante junto con algunos colorantes. Luego se puede agregar una yema falsa con resina y pigmentos amarillos a la clara viscosa. Luego se hace un caparazón de cera de parafina, polvo de yeso y carbonato de calcio. Entonces, a primera vista se ve e incluso se siente como algo real tanto por dentro como por fuera. Un fabricante de huevos experto podría producir 1.500 falsificaciones en un día. Aparentemente, el costo era la mitad de lo que podría costar un huevo real, a pesar de lo profundo que parece. Número 2. Carne falsa china. Como sin duda ya habrás adivinado, los estándares alimenticios en China no siempre han estado a la altura. Al igual que los problemas con el cambio de ternera por cerdo y los caballos por carne de res, China tuvo su propio escándalo de carne. Solo que esta vez fue un poco más colorido. En un caso, la carne vendida como cordero en China resultó ser carne de pato ensamblada con químicos y adhesivos, así como grasa de cordero importada para su mayor autenticidad. Esto fue después de una estafa anterior que involucraba sumergir carne de pato en orina de cordero para darle un sabor especial, lo que aparentemente es algo que sucede. Si bien el pato cubierto con grasa de cordero no suena muy apetitoso, al menos se acepta vagamente como alimento que la gente come. En otros lugares, la carne de zorro, bisón y rata se vendía como cordero. 1. Uno de los que en particular más asco me da. Aceite de alcantarilla. El aceite de cocina es bastante omnipresente y proviene de tantas fuentes que uno pensaría en el mundo moderno que producirlo o adquirirlo no sería tan difícil. Viene de muchas fuentes después de todo. Y sin embargo, a pesar de eso, el flagelo del aceite de alcantarillado es demasiado real. El aceite de alcantarillado es un aceite que proviene de todos los lugares de que el aceite nunca debería provenir. Mataderos, trampas de grasa y, por supuesto, alcantarillas. ¿Sabes cómo el aceite tiende a flotar sobre otros líquidos? Los recolectores de aceite de alcantarilla simplemente lo extraen y lo procesan. No es legal, pero sucede. Los videos de la producción causaron sensación en 2013, cuando los recolectores abrían las alcantarillas en las calles a plena luz del día y sacaban cucharones llenos de limo para procesar y revender a pequeños restaurantes o vendedores ambulantes. ¡Qué rico un chorrito, mi hermano! Pero el problema estaba tan extendido que se estimó que el 10% de todo el aceite de cocina era aceite de alcantarillado. Estos fueron 10 casos de alimentos adulterados que engañaron a todos. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.